Y mis manos tiemblan al ver esos pedazos de papel, de esa carta, que ya nunca contestaré amor, nunca. Pedazos de papel quedaron en el suelo, palabras de cristal que mis manos rompieron. Pedazos de papel que hablaban sin amor, sin explicar quién fue, el conspiro tu adiós. Y la lluvia lentamente en mi ventana, va cayendo como si ella te llorara. Y en mi cuarto tantas cosas que te nombran, y en mi piel sin tus caricias solo hay sombras. Y la lluvia lentamente en mi ventana, va cayendo como si ella te llorara. Mientras tanto que la tarde ya se aleja, y esta noche no seré yo tu pareja. Y mis ojos se nublan al pensar, que esta noche en otros brazos vas a estar amor, ya no te vayas. Pedazos de papel, yo solo, tú con él, mis lágrimas de hiel. Y la lluvia lentamente en mi ventana, va cayendo como si ella te llorara. Mientras tanto que la tarde ya se aleja. Mientras tanto que la tarde ya se aleja, y esta noche tú con él no serás pareja. Escucha mi dolor, y piénsalo una vez más. Buenas noches. ¡Gracias por ver!